¡Gracias! 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 Veo las rocas, siempre ensangrando y sus derrotas vos vas pagando nadie que entienda esa de tu herida que solo la noche se hizo tu amiga ¡Gracias! ¡Bien, Rami! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, avством! ¡Arco! ¡Arco! ¡Los hermanos! Las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda esa de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Bien! ¡Dale, que no se gana! ¡Bien, Rami! ¡Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver! ¡Que un buen trago no viene mal cuando te encuentras la vida! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Dale, Rami! ¡Aplausos! ¡Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver! Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Bien, chicos! ¡Bien!